¡Muchísimas gracias! Me imagino que un triunfo que además de servir en cuanto a los puntos, sirve en lo anímico, en lo emocional, porque es la primera victoria del año y de cara a lo que viene, que es el debut en Copa. Sí, sin duda, creo que era lo más importante ganar hoy. Se logró, se sufrió, creo que más de lo que queríamos, pero bueno, sabíamos la necesidad que teníamos de llevarnos los tres puntos hoy, creo que eso nos llevó a sufrir un poco de más. Eso te iba a consultar, ¿por qué lo sufrieron tanto un partido que en principio después del gol se les pudo solucionar un poco? Creo que lo que te decía recién, la ansiedad nuestra dentro de la cancha no era lo que teníamos planificado, era mantenernos arriba, pero creo que es algo para mejorar, no es lo que nos piden los entrenadores, fueron cosas de momento, de nosotros, creo que es algo a mejorar en el futuro porque seguramente terminando así los partidos no van a costar más, creo que con las condiciones que tenemos y el equipo que tenemos, creo que podíamos haber tratado más de ampliar la diferencia. ¿Se corrigen esos errores mucho mejor y con más calma después de una victoria, sobre todo cuando no la habíamos tenido en las dos primeras fechas, que si el resultado no hubiera sido el positivo? Sin duda es así, creo que este triunfo nos va a servir para agarrar confianza, para mejorar en el día a día, tenemos encuentros cada tres, cuatro partidos y bueno, va a ser muy importante, pero bueno, creo que algo positivo que creo que fue la concentración, el cero en el arco, que era lo que veníamos a buscar y se logró. En lo personal, más confianza imposible, ¿has anotado en casi todos los partidos que has jugado, incluyendo los amistosos? Sí, creo que es algo bueno, me pone contento y más si sirve como hoy para lograr los tres puntos, creo que es algo importante y que suma para el equipo. Fernando, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a usted.